Bienvenidos a tu canal San Valero y Miguel Te Busco, aquí estamos comenzando nuestro día que vamos a disfrutar por toda la isla, quédense con nosotros, llámame que te busco. Y así oficialmente estamos aquí en el Hilton Bimini World Resort, en Bimini, Bahamas. Aquí es donde nosotros hacemos el check-in, cuando venimos con el grupo San Valero y usted tiene la reservación, aquí viene con su nombre y apellido y aquí le entregan su llave de la habitación. Los San Valeros somos los únicos que damos todo a su nombre para cuando usted regrese, aquí usted no tenga que esperar nada, todo a su nombre y apellido. Y ya Bimini, Bahamas es zona de turistas los 7 días y para ir al Zapona y a Honeymoon Harbor le cobran por esa excursión. Hasta 800 dólares por dos horas. Aquí vienen los capitanes acerca de la inmigración. Aquí vienen los capitanes de los botes, hacen inmigración y después ayer el movimiento. al final hacemos custom señoras y señores para todos los nuevos y todos los viejos la pizzería edith pizza ya no es color rosita ahora la pintaron de azul san valero tú sabes la bandera san valera ese azul así mismo pintaron el edith pizza ahora vamos hacia el licosto al porque santiago mindel quiere saber qué es una calipa esto se apareció en un vídeo sí claro 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 aquí fue que yo y son esto llegamos para que veas y disfrutes de todo lo que te ofrece bien minibajamas les he dicho en otros vídeos aquí en esta bodega no tienes que traer tan cargada tu embarcación si tú necesitas alguna vianda algún pote mira y habichuela agua aquí hay de todo aquí hay de todo y lo usas y no tienes que cargar con nada desde allá desde miami vegetales sofrito cilantro ajíces huevos señores aquí hay de todo son no se ajoren mucho en comprar para que sobre aquí puede comprar todos los días lo que va a necesitar una bodeguita buena viste sultiguita viste mira un empague ahí se hace una empaquetada hay salsa hay de todo aquí hay comida para por la noche que soluciona todo mira claro es que si venís por tres días vendrá todo desde allá aquí le estamos enseñando un colmadito de bimini bajamas ahora vamos hacia el licosto y venimos en busca de la cali y nos llevamos de cuatro en cuatro y a ver la calique si venga señoras salud el brindis que pasemos rico si señor santiago mindel primer solvo ahora sí puede decir que es una cali yo digo que acá en bahama todo rico gracias cervecita fría calip en la islita ahora vamos a seguir hacia donde fríen los confederos para ordenar unos aperitivos y esa es la calle principal que viene desde el hotel y entras al pueblito siempre visitamos esa ruta los viernes a las dos de la tarde y aquí vamos hacia los confederos estamos siempre donde hacemos la primera parada para comer algunos aperitivos y traímos el sticker san valero voy a ponerlo en el mismo medio del negocio oficialmente el negocio san valero papá costa marín apostri desde orlando bueno señoras y señores vamos aquí a probar y que quede mira en nuestro recuerdo el recuerdo alguien quiere el coche guau oye pero mira que es de bahama guau esto está riquísimo señores miren qué preciosura de servicio que vamos a comernos nosotros aquí espero que si ustedes vienen próximamente en los tours san valero también puedan disfrutar de eso con todos nosotros buen provecho llamame que te busco y si justo agarro la parte que pica y hago cara fea trata de ponerse lindo santiago qué sabor qué sabor qué sabor aquí está el otro san valero oficialmente el negocio san valero santiago tú sabes encima de que tú estás vamos a enseñar mira esto levanta esa soga esta soga si ese es el criadero y ahí es que ellos cogen o sea que el ceviche que comimos era de estos caracoles es el criadero de ellos y esos son todos los que han cocinado allá ajá si ya sabes cuántas han hecho jajaja y después de ese recorrido por el pueblito de bimini bahama espectacular uno se sienta aquí y uno puede seguir otra milla más y sigue igualito mirando 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 algo muy diferente pero ahora llegamos a la esquinita donde siempre venimos aquí el grupo san valero en la primera parada chequense esto perdonen por el audio si hay una brisa pero la vista de esto lo dice todos grupo san valero di este viaje aquí y quiero informarles que todo este paraíso es para vivirlos con el grupo san valero nuevas familias las familias que ya sabemos para dónde vamos a venir esto no tiene precio esto hay que vivirlo y esto es una de las maneras en que tú lo vives bimini bahamas la esquinita san valera con el agua más azul turquesa que pueden ver tus ojos espectacular y 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 Los extraños y que les mando un beso. Esta es la esquinita de San Valera. Guau, qué precioso. Mira. Está subiendo la marea en estos momentos. Miren eso, señores. Fuerza, Michael, fuerza. Está subiendo la marea. Señores, vivan esta experiencia con nosotros. Tenemos cuatro fechas, el grupo San Valero. Cuatro fechas y una vida. Y una vida. Cuatro fechas en junio, julio, agosto y septiembre. Les voy a dejar aquí las cuatro fechas. Ya de la primera, si quedan diez fechas, es mucho. Vengan a disfrutar con la familia San Valera. Llámame que te busco. Y esa es Radio Beach, la playa más bonita que mis ojos han presenciado en toda mi vida. Radio Beach en Pimini, Bahamas. Santiago. Santiago. Desde Paysandú, Uruguay. El uruguayo zambalero. Santiago Mindel. Un zambalero orgulloso que lo representa por todo el mundo. Y aquí a mi vista, un velero con la bandera de Puerto Rico. Guau, qué hermosura. Guau, qué hermosura, brother. Y tú, hacer todo lo que nosotros hacemos en un día, en un par de horas, es espectacular. Sí, sí, sí. Señores, y voy a grabar este recorrido para que ustedes y Santiago lo guarden en el recuerdo. Llámame que te busco. Y eso es otro recorrido que hacemos los viernes, después de las dos de la tarde. Ustedes van a tener la misma oportunidad que tuvimos nosotros ese día de hacer ese recorrido. Que sea, miedo, que se me olvide el color de agua. No, esto es raro, ¿viste? No, no, no. 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 Y ahora estamos en las facilidades del Hilton Bimini World Resort. Aquí estamos siempre los viernes después de las 5 de la tarde. Aquí es que nos reunimos y en la piscina de allí del Hilton que ya mismito yo les voy a enseñar. Señores, disfruten todo este video y esta es la experiencia que te da el Grupo San Valero. Cuatro fechas. Se las voy a poner aquí. Si le interesas alguna para que vengan con su bote con nosotros, me llaman y reserven su habitación. Llámame que te busco. ¿Se ven? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta noche del martes es una villa a mano izquierda de su televisión de un zambalero que nos las puso a nuestra disposición para que cualquier zambalero que vaya para allá lo llame y se la rente. A continuación en el próximo video. Gracias por toda esta atención que han tenido con nosotros en toda esta saga de video de Pimini Bahamas. Llámame que te gustó. ¡Gracias! ¡Gracias!